Emelec jugará mañana frente al Flamengo de Brasil por una nueva fecha de la Copa Libertadores. El zaguero Francisco Silva dijo que el bombillo debe ganar tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional. En Libertadores también no tenemos que olvidar del campeonato local. La verdad que nosotros tenemos que ganar este miércoles porque es muy importante para nosotros. Estamos de local porque tenemos que ganar todos los partidos. ¿La rueda de prensa reconoce que tiene un plantel amplio y que tiene dos jugadores propuestos y todos a gran nivel? Sí, la verdad que sí. Eso mismo, siempre lo que entra, como siempre digo, tiene que entrar bien y lo que queda afuera tiene que apoyar a los compañeros. El exjugador del club Sport Emelec, Ángel Mena, no se olvida de su equipo. Mandó un mensaje a la hinchada. A continuación, el video. ...entrando al equipo que, por lo que veo, este año nuevamente parece que va a ser azul. Un abrazo a la distancia. Un saludo a la distancia. ... ... ... ...